Ya 70 años, pues, ¿no? Y tú eres uno de los que... Bueno, son casi más de 50 años, pues, ¿no? Entregados a la compañía, al desarrollo de las telecomunicaciones. Tú puedes contarnos acá a muchos de nosotros, a los más jóvenes, que es lo que es... Llegaron a una ciudad para llevar comunicaciones, ¿no? Cuando ni siquiera había telefonía móvil. Entonces, eran las primeras líneas fijas en las diversas tecnologías, ¿no? Yo creo que tú tienes un libro de historias para contar, pues, ¿no? Espero que eso se lo estés transmitiendo de seguro a tu familia, a tus nietos. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que una profesión que te gusta, te lleva, y más si es que es a servicio a los demás, pues, ¿no? Que llevar comunicaciones. Yo creo que es importante que haciendo una pausa, quizás, en el día a día que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, interioricemos eso, ¿no? Lo importante que es la labor que hacemos cada uno de nosotros. Y dentro de eso, este, el homenaje a ti, Miguel, porque eres un símbolo de todo esto que representa, ¿no? Una vida entregada a llevar esas comunicaciones, este, horas entregadas al trabajo, cuantos proyectos, este, incidencias, este, se han podido resolver gracias a tu participación. Y, la verdad que, con mucha pena, este, personalmente, yo y seguramente del equipo, este, es decir, este, bueno, esta etapa, esta gran dosa etapa, tiene un cierre, se puede decir, pero hay que verlo también, de alguna manera, este, viéndose atrás, quizás, en la distancia, todas las cosas positivas que uno aprendió, y de los errores que uno también, este, aprendió a, se puede decir, a, a seguir mejorando, ¿no? Y de cara hacia el futuro, te deseo siempre lo mejor para ti y tu familia, con mucha salud, este, que sigas con esa fortaleza que siempre has demostrado día a día, con esa transparencia y amistad que nos has entregado a lo largo de estos años, este, como algunos, más que otros, me refiero a un nivel de, de tiempo. La verdad, estoy muy contento, este, Miguel, de haber trabajado junto contigo. Digo, este, es un cierre de una etapa, pero empieza una etapa más, hay que verla también con, con mucho optimismo. Este, te has rajado por la empresa, por nuestros clientes, quiero reconocerte eso, delante de todos, la verdad que, eres una gran persona, una gran profesional. Te vamos a extrañar, y seguramente va a ser esto, un hasta luego, porque nos seguiremos encontrando en futuras reuniones, ¿no? Y que la comunicación se mantenga, ¿no? Este, seguramente puedes contarnos muchas anécdotas, ¿no? De toda tu experiencia, ¿no? Y la verdad que, este, no sé, me quedo corto a veces con las palabras que quisiera decirte, pero, esto se resume en que, la verdad que, te agradezco mucho y mi reconocimiento, este, de parte de todo el equipo, y a todo tu, por todo tu entrega, tu profesionalismo, tu forma de ser, y, este, coméntale esto a tu familia también, ¿no? Que todos tus amigos y compañeros de acá, les deseamos lo mejor, y que gracias a ellos también que te acompañaron en todas estas aventuras, historias, y, bueno, este, y ese es Miguel Simarra que nosotros conocemos, y que vamos a seguir recordando siempre. Gracias a ti, Miguel. Gracias.